La doctora Gloria Monforte desarrolló gran parte de su carrera en el Hospital General de Tijuana. Ahí se dio cuenta que la necesidad no siempre se podía cubrir con el presupuesto. Así que junto con otros médicos y ciudadanos crearon, hace casi 22 años, el Patronato Pro Hospital General de Tijuana, con apoyo de organizaciones de Estados Unidos y nacionales como Casa de la Amistad México. En donde nos dimos cuenta que los hospitales se ayudan administrativamente con el altruismo de los ciudadanos. Uno de sus mayores proyectos fue aumentar la sobrevida de los niños con cáncer con apoyo de medicamento y estudios. Hace seis años, con una estancia para quienes vienen de otros municipios. Porque antes de que tuvieran los niños un lugar donde quedarse, pues dormían afuera en el estacionamiento del hospital. Por su cariño y compromiso con el bienestar infantil en Tijuana, ella es Gloria Monforte, ciudadana del año en Baja California.